¡Suscríbete al canal! Los Leones del Ponce, desde el año pasado 2018 y ahora 2019, dirige a los Leones del Ponce, el balonceto superior nacional. La realidad es que la oportunidad estaba pendiente de la oportunidad hace muchos años. Mi hermano Alan Colón dirige en la Liga Profesional de México con las Panteras de Aguascalientes, dirige con las Panteras de Aguascalientes. Y desde ese momento he estado conociendo muy bien la Liga. Es una Liga bien competitiva, una Liga bien profesional. Una Liga que cada año va mejorando mucho en su exposición internacional. Y siempre me había intrigado y me había trazado como meta tener la oportunidad de poder dirigir en México. Obviamente, le agradezco mucho la oportunidad a los Santos de San Luis. Estuvimos en una negociación y gracias a Dios se me ha dado la bendición y la oportunidad de poder estar dirigiendo con ellos en esta próxima temporada. Pues definitivamente puede esperar a una persona profesional, comprometido, trabajando todos los días, tratando de mejorar nuestro trabajo, dándole mucha confianza a todos los jugadores. Una persona bien disciplinada, que le encanta practicar todos los días con un fin de poder representar lo mejor posible los colores del equipo y la institución a la que represento. Definitivamente superar el récord del año pasado y obviamente clasificar a la post-temporada. Mantener un equipo trabajando unido durante toda la temporada profesionalmente y buscar siempre ser un mejor equipo paso a paso. Como yo, a mí me encanta siempre decir de menos a más. Obviamente, luego que clasificamos a la post-temporada, temporada nueva. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video